Este registro lo que va a permitir que de una manera muy sencilla, de manera gratuita, a través de un 0800 y también a través de vía web, uno se inscriba, inscriba el número telefónico al que no quiere recibir llamadas y de esa manera todos los call centers y todas las empresas que están inscriptas como base de datos, que son generalmente quienes hacen estas promociones y estas publicidades, no van a poder llamar a nuestros teléfonos. De esta manera vamos a poder darle más comodidad y más tranquilidad a los argentinos y además le vamos a mejorar también la eficiencia a las empresas que efectivamente realizan la tarea de promoción y de venta porque van a poder llamar a quien realmente quiere recibir esa venta. El que se inscribe, el procedimiento que lo está desarrollando el Ministerio de Justicia, hoy estuve conversando con el subsecretario de Control Registral, Ernesto Kreplak, que están ya trabajando en la implementación y me ha adelantado que dentro del plazo de la ley, que son 90 días, esto va a estar efectivamente en funcionamiento. Se va a realizar el llamado, después una vez que uno realice un llamado le van a devolver el llamado para ver que el teléfono que uno quiere registrar sea propio y contestando que efectivamente uno quiere estar en ese registro no debería recibir ningún llamado. En caso de que igualmente a uno lo llamen para hacer una promoción, va a poder denunciar también de manera muy sencilla para poder sancionar a quienes no cumplan con esto. Yo voy a quedar registrado y no me va a poder llamar nadie, salvo la empresa con la que yo tengo un contrato, una empresa de telefonía o un banco, siempre que el llamado y la promoción tenga que ver con ese contrato. Es decir, si me llama una empresa de telefonía para venderme el alquiler de una casa, ese llamado está prohibido. Pero si me llama para mejorarme el ancho de banda o si una compañía de seguros con la que yo estoy contratado me llama para informarme que tengo cierto plazo de cobertura, ese llamado sí es legal. Lo que es ilegal que sea por algo distinto a lo que yo efectivamente contraté. Si bien la autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia, desde la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación estamos muy entusiasmados y vamos a aportar desde el Estado Nacional para que esto realmente sea muy conocido por todos los argentinos, porque es una necesidad, es un reclamo y realmente a través de las páginas web y de campañas de información vamos a estar todos en conocimiento de esto cuando esté en pleno funcionamiento, que les digo, el plazo es dentro de 90 días, siempre esperamos poder mejorar ese plazo, pero sí o sí vamos a cumplir con el plazo de ley. Este trámite por ley y por convicción de este gobierno va a ser sencillo y muy ágil, a través de manera telefónica del 0800 o vía web también, vía página de internet. ¡Gracias!